Antes de cocinar de la buena mano del restaurante El Crucero de Corella y antes también de tener la entrevista con Santiago Belso que nos va a presentar su poemario Descripciones de Cuadros para Guillermo, les voy a hacer, les vamos a hacer desde Me Importas Tú una propuesta de regalo para estos próximos reyes, para este próximo 6 de enero. Estén muy atentos porque vamos a conocer, a descubrir el trabajo de Daniel Chong, un artesano, podría definirse así, que hace bolsos únicos, exclusivos y muy, muy originales. Lo vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, les voy a mostrar un poco lo que hacemos aquí sobre mi marca y mi producto que es Chongbag Bolsas. Mi proyecto nació en Buenos Aires, en Argentina, hace dos años. Fue un proyecto que, bueno, yo tenía un trabajo que era muy administrativo y necesitaba algo que me sacara un poco de lo que estaba haciendo y pues decidí hacer bolsos. Y eran bolsitas muy básicas pero que tenían diseños y cosas pintadas y como tenía amigos que todos éramos artistas en la universidad, pues dibujábamos cada uno en papel y luego lo pasábamos a las bolsas. Y de ahí surgió Chongbag Bolsos porque Chong es mi apellido, entonces mi padre es chino, entonces por eso salió de ahí. Pues son bolsos bastante exclusivos. Es un bolso que solamente hay un modelo de cada uno. Y lo que hago es no repetir, o sea, no trabajamos en serie. No es un producto que es un producto muy masivo, sino que es un producto que es para una persona específica. Que si le gustó el bolso, pues no hay más si se terminó. Entonces, a menos que venga una persona y me pida, pues oye, me gustó este bolso, lo quiero para mí también y lo repito en ese caso. También trabajo bajo pedidos. Me han hecho pintar desde fría a calo hasta, no sé, moviendo cosas pintadas. Que es una sola pieza que hago. Sí, pues lo que hago también es combinar muchos tejidos. Entonces, primero parto del patronaje. El patronaje tengo cuatro tipos de bolsos, que es uno normal, que lo puedo usar de bandolera o un bolso para usarlo aquí. El otro es un bolso más grande, tengo neceseres también y mochilas. Entonces, la base siempre es la misma, pero estoy intercambiando todo el tiempo tejidos. Entonces, como no compro telas en cantidades industriales, siempre son diferentes porque no encuentro la misma tela o porque el tejido que cambió de temporada la fábrica, pues ya es otro. Entonces, mejor porque siempre va cambiando y cada persona tiene un bolso único. Entonces, parto desde el patronaje, desde cortar el bolso, desde el diseño previo de lo que voy a hacer, del boceto, y luego la confección y luego ya es distribuirlos en tiendas o así. Sí, sí, yo trabajo con tiendas que primero las busco yo porque me gusta que el producto que venden sea un producto bastante de diseño, ¿sabes? Que la gente pueda, que el público que va a esas tiendas sea un público que quiera algo exclusivo. Tengo tiendas en Madrid, en San Sebastián, en Pamplona, bueno, incluso en Huesca también. Y lo que hago es que, bueno, las busco por internet y veo más o menos cuál es el público a la que están destinados y les comunico mi producto, les mando unas muestras y enseguida entablamos un gaza comercial. La verdad es que hemos trabajado en muchas ferias, en muchas ferias de diseño y tienen muy buena acogida. La gente la verdad es que lo valora mucho porque es un producto que está hecho a mano, que está hecho uno por uno y que cada bolso lleva su tiempo. Entonces, valora mucho que sea uno solo y que lo consigan a un precio que no es excesivamente caro, que es un precio módico que lo puedes conseguir por un precio bastante barato. Pues aquí tengo unas muestras que tampoco tengo muchas. Bueno, este es un modelo mediano donde ves que combino las telas, diferentes telas y diferentes materiales. Ves por la parte de atrás. Son bolsos que están bastante bien acabados. Están forrados por dentro y lo puedes, bueno, este lo puedes usar así o lo puedes usar así. Esos que son más clásicos, son bolsos de mano. Y, bueno, el patronaje es el mismo pero voy cambiando las telas. Este, por ejemplo, es pintado a mano. Todo esto es pintado a mano y lleva su tiempo. Pero la verdad es que lo disfruto mucho. Disfruto mucho hacerlo y, bueno, pues este, por ejemplo, solamente hay uno. Bueno, muchas gracias por visitar mi taller. Este es mi pequeño atelier donde trabajo en los bolsos que vendo al público. Estoy muy agradecido por esta entrevista y por el espacio que me han dado. Y, por supuesto, que os invito a que se pasen por las tiendas y que visiten nuestra página web para que sepan un poquito más de lo que hacemos aquí. Bueno, pues ya saben, un buen regalo, ¿no?, para estos reyes. Algunos de estos bolsos de Daniel Chong, que la verdad que son muy bonitos. Bueno, les voy a contar ahora un cuento, por lo menos el principio de un cuento. Miren, érase una vez un niño de 10 años llamado Guillermo, que en cierto día pilló a su padre o vio a su padre viendo unas pinturas, unas obras de arte y le preguntó, le pidió a su padre que se las interpretara. A raíz de ahí nació este libro que tengo entre las manos. Descripción de cuadros para Guillermo. Y a mi veras encuentra su autor, Santiago Elso, y padre de Guillermo, como ya habrán intuido. Santiago, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, bienvenido. Y feliz año. Feliz año. Oye, que no está tampoco mal, ¿no?, empezar el año viniendo a un plató de televisión, ¿a me importas tú? Pues no, la verdad que ha sido una sorpresa, además, un motivo agradable, ¿no?, la presentación del que es mi primer libro de poemas. O sea, que estoy muy contento de cómo ha empezado este año. Bueno, Santiago, pues esperemos que siga así el resto de los días que nos quedan, que no son pocos, pero bueno, esperamos que sigan así. Pues nada, Santiago, antes de nada, ¿quién es Santiago Elso? Bueno, pues Santiago Elso es sobre todo el padre de Guillermo y tal como has contado tú hace un momento, Guillermo es un niño de 10 años que un día estábamos mirando unas pinturas y bueno, me pidió que le interpretara esas pinturas. A partir de ahí se me ocurrió la idea, puesto que también tengo la afición de escribir de vez en cuando algunos versos, mejor o peor, y entonces, bueno, pues se me ocurrió la idea de hacer un libro que fuesen poemas que tratan sobre pinturas, tratando de explicarle un poco esos poemas a mi hijo. ¿Pero es un libro para un niño de 10 años? No, no exactamente. El libro está dedicado a un niño de 10 años y él es el interlocutor, pero realmente no es poesía infantil, que es poesía para niños, que es un género muy elogiable, pero que no es el caso. No, no es el caso. En realidad es un libro que está escrito para, digamos, para adultos, para gente, quiero decir, que tiene una complejidad, los poemas tienen una complejidad que un niño de 10 años no puede comprender. Realmente no está escrito tanto para el niño que él es ahora, sino para el joven que muy pronto será y sobre todo para el hombre que espero que algún día sea en el futuro. Cuando coja ese libro, si no se siente muy avergonzado y quiere leer algunos poemas para saber las cosas que le contaba a su padre, pues yo creo que habrá merecido la pena el trabajo que le he dedicado durante este año y medio. Año y medio de trabajo, viendo pinturas, me imagino que habrá sido un constante, ¿no? En el día a día habrás tenido ese rumrum detrás de la orejilla, dentro de tu cabeza, de ver e interpretar. Sí, sí, porque, bueno, la verdad es que, claro, algunas pinturas sí que interpreto las pinturas, otras simplemente es una descripción, pero hay algunos poemas en los que se cuenta realmente es la historia del cuadro, ¿no? Incluso en algunas situaciones la historia particular del pintor, ¿no? Con lo cual eso te obliga un poco a ilustrarte, ¿no? A preparar, a saber exactamente todo lo relacionado con ese cuadro, ¿no? Pero, bueno, ha sido un año y medio muy interesante porque, la verdad, pues he aprendido muchísimo de pintura y, sobre todo, pues he aprendido a disfrutar de muchas obras que yo desconocía, que cuando las he visto me han impactado tanto que he escrito alguna obra, ¿no? Pero la afición por la pintura es posterior a la afición por la poesía. Sí, sí, yo escribo poesía desde hace ya unos cuantos años y, pues hace cinco o seis años empecé a reunir poemas que trataban sobre pintura, poemas y poemarios. No sé muy bien por qué lo hice, pues estaría un día desquacerado y dije, voy a reunir poemas sobre pintores, sobre pintura, ¿no? Y empecé a interesarme sobre ese tema y, bueno, a partir de entonces, pues conseguí reunir unas cuantas y hasta hace dos años que dije, ¿qué ocurrió esto que has comentado tú con mi hijo? Y dije, voy a escribir un libro sobre este tema. Son muchos de los cuadros que, bueno, son muchos los cuadros que se encuentran incentrados aquí en la descripción de cuadros para Guillermo. ¿Cuál es la...? ¿Por qué uno sí y otro no? Vaya. El criterio, que no me salía. El criterio es simplemente el impacto, el impacto de ver un cuadro y que realmente te gusta y te dice algo, ¿no? Es verdad que algunos cuadros, lo he intentado, por ejemplo, de la rendición de Breda, tenía mucho interés en escribir sobre, pero bueno, la inspiración es como es, las musas te visitan cuando les da la gana, con lo cual, después de muchos intentos, pues no hubo manera, ¿no? Y, bueno, otros cuadros, pues no los conocía y en el momento de verlos, pues quedas fascinado por ellos y dices, pues voy a escribir, ¿no? Son cuadros, casi todos, de pintores muy, muy famosos. Por ejemplo, este que estamos viendo, El asesino en la Alameda. El asesino en la Alameda de Edward Munch. Edward Munch quería poner, y mira, concretamente respecto a este, tenía claro que había algunos cuadros que no iba a hacer, por ejemplo, El grito de Munch. Sí, de este mismo. Porque, claro, hay muchísimos poemas sobre Munch, ¿no? Sobre el grito de Munch. Y entonces dije, bueno, ¿para qué traer al mundo otro poema más sobre este cuadro? Y entonces elegí este, que es un cuadro que me gusta muchísimo más, El asesino en la Alameda, que me parece un cuadro realmente fascinante. Bueno, hay una selección muy amplia de los cuadros, pero hay uno que tiene un tratamiento especial. El cuadro de Sandro Botticelli, ¿no? Sí, Sandro Botticelli es el, o sea, te refieres a La calumnia de Apeles, que es el primero de los cuadros, porque son 49 que atravesan 5 siglos, empieza a finales del siglo XV hasta finales del siglo XX. Inicio el libro con ese libro, que es el cuadro que estamos viendo ahí, que es La calumnia de Apeles. Es un cuadro que, bueno, me gusta muchísimo, porque tiene una historia que mezcla la literatura con la pintura. Este cuadro inicialmente fue pintado por Apeles, un pintor muy famoso en Grecia, fue acusado de una calumnia por un rival y Apeles pintó un cuadro muy parecido a este que estamos viendo ahora en la pantalla. Pero finalmente ese cuadro se perdió. No se perdió del todo porque hubo un escritor, un ensayista, Luciano, que lo describió. Esa descripción que hizo Luciano de siglos después la retoma Sandro Botticelli y hace otra vez La calumnia de Apeles. Es un cuadro alegórico que Sandro Botticelli lo hizo también porque de alguna manera también había alguien que le estaba fastidiando, que era el colérico Fraile Sabonarola, que le condenaba por la sensualidad que emanaba de los lienzos de Sandro Botticelli. Todas las figuras que se ven ahí en pantalla son figuras alegóricas. En primer lugar está a la derecha, está el rey o el juez que le vemos con unas orejas de burro y tiene dos personajes al lado del rey que son la ignorancia y la sospecha, que le están hablando. El hombre tiene una mirada aturdida, está como perdido, como ido, como queriendo escapar y trata de atender a unos personajes centrales. El que aparece ahí con esa capucha y esas ropas raídas es la personificación de la envidia, la envidia que va a reclamar justicia ante ese rey que es un rey enajenado porque tiene unas consejeras realmente torpes y acompaña de la mano a la calumnia, la calumnia que es muy bella porque además de ser una mujer espléndida pues hay dos sirvientas que son la traición y el engaño que están adornando su pelo con flores, con cintas y la calumnia trae a un joven que es el inocente, le está calumniando lógicamente y lo lleva ante el rey, ante el rey o ante el juez. Y finalmente hay dos figuras más, perdona si me extiendo ya a cabo, dos figuras más que son una mujer anciana vestida con una ropa negra que uno la identifica con la constricción, con el remordimiento, a mí me parece más bien que es la mentira y la mujer desnuda que aparece al lado es la verdad, que acude en rescate de ese joven. Desde luego Santiago que se nota que tienes que empaparte de cada uno de los cuadros que salen en este poemario para que salga esa inspiración. Voy a leer brevemente uno de los poemas de Don Quijote velando armas, de Gustave Doré. ¿Quieres leerlo? Y acabamos. Sí, sí. Bueno, es un poema que se titula Seco de carnes, como dijo Don Cervantes, pintó Doré a Don Quijote velando armas. Es en realidad un grabado que hizo Gustave Doré para el capítulo tercero de Don Quijote, que es cuando él vela armas para convertirse en caballero. Y es un soneto que dice así, No de metal ni de materia alguna, sino del alma misma del hidalgo copió la lanza. Flaco como un galgo, a Alonso lo pintó bajo la luna. Él no la ve, pues mira con empeño más alto, más arriba, otra cosa más clara que la esfera luminosa de ese cielo. Está mirando un sueño que estira y adelgaza su postura. El de vivir no aquello que el destino o la rutina nos imponen, sino la vida que uno inventa o se figura. Un mozo, dos rameras y un ventero le nombrarán al alba caballero. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Ha sido una pequeña muestra, pero vamos, hay 49 poemas tan bonitos como este, ilustrados acompañando a la pintura. Santiago, muchísimas gracias, que sea todo un éxito. Muchas gracias. Y ahora nosotros nos vamos a cocinar, les hacemos una propuesta para este, por ejemplo, esta última celebración de estas Navidades para Reyes. Vamos a preparar una ensalada de carne. Lo vemos. Pues ya nos encontramos en la cocina del restaurante El Crucero, en Corella, y su jefe de cocina, Nabor Jiménez nos va a explicar hoy una receta buenísima a base de cardo rojo. Nabor, cuéntanos cómo nos lo vamos a comer hoy. Nos lo comeremos en ensalada. Aprovecharemos el centro del cardo, lo limpiaremos bien y lo rizaremos en agua fría, y haremos una ensalada con mollejas de pato, y le pondremos un poquito de frutas de temporada, unas pasas, y una granada para adornar un poco y darle un sabor dulce. Y luego, como en toda ensalada, sal, aceite... Sal, aceite, cebolleta con la molleja, y aceite y vinagre. Bueno, pues yo ardo en deseos ya de saber cómo se hace esta receta, Nabor, si te parece, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a pochar la cebolla. En una sartén pocharemos la cebolla. Y le añadiremos unas mollecitas de pato laminadas. ¿Por qué la molleja de pato? ¿Qué sabor le da? Pues es que al cardo sí que le va la caza, y las carnes así, conejos, perdices, y entonces, pues por cambiar un poquito, probamos a hacerla con pato, con pato compitado, con mulos de pato, o con molleja, y me gustó la molleja, me gustó la sensación que da en la boca. Es una carne diferente. También es una ensalada templada, ¿no? Es una ensalada templada, sí. ¿Cuántas mollejas más o menos para otras personas? Pues yo, hombre, esto es una ensalada o puede ser un plato individual para un buen comedor o un plato de centro para cuatro personas. Entonces prepararemos una ensalada con el cardo y en el centro le pondremos la molleja con la cebolleta. Bueno, vamos a que se vaya calentando un poquito y mientras tanto, montaremos el plato con la ensalada. cogemos el cardo que ya hemos dicho que estaba rizado, que lo hemos limpiado, le hemos abierto en los laterales unos cortes y al echarlos al agua fría se han rizado. Decíamos, Nabor, que frente a la creencia de que hay que echarlo en agua con hielo, no hace falta, ¿no? Hombre, sí. Hay que lavarlo con agua fría que esto hace que no se oside tan deprisa y luego si lo dejas en la nevera en un tupper él solo se va rizando, sin agua y te aguanta tres días muy bien el cardo, si es fresco, te aguanta muy bien limpio una bolsita o un tupper en la nevera. ¿Esto de que se riza es por estética o porque también contribuye a...? No, es porque va cogiendo los sabores que le añades el ajo de la ensalada, la sal, el vinagre, entra muy bien en la veta y ese es el fin de que se riza. Bueno, compondremos la ensalada con un poquito de ajo picado, sal, aceite, y vinagre de vino tinto. El truco para una buena ensalada es que salga de la cocina bien aliñada, es el truco para comer una ensalada buena en un restaurante. Bueno, lo reservamos y ahora lo que haremos es con un molde de cortar pasta, pondremos en el centro del plato las mollejas con la cebolleta. ¿Cómo huele? Esto los espectadores no lo pueden percibir, pero huele que alimenta. Y a continuación, alrededor, pondremos el cardo. Al cardo le va muy bien el contraste del vinagre de vino tinto. El vinagre de Módena y otros vinagres no le va tan bien. Aparte de que el vinagre de Módena lo afea mucho, le entra el negro ese por la beta y lo afea mucho. Lo podríamos dejar así, nabor, pero lo vamos a completar un poquito más. Lo podríamos dejar así, pero lo que vamos a hacer va a ser añadirle unas granadas que le va muy bien el dulzor al vinagre y al cardo. Unos granitos de granada y unas uvas pasas que previamente hemos hidratado. Las hemos mojado un poquito. Y bueno, ya listo para comer. Es un plato sencillo que puede hacer cualquiera en su casa. Los ingredientes, bueno, lo que hay que tener es un buen cardo para que salga buena esta ensalada. Un buen cardo, limpiarlo, rizarlo. Para estos días de Navidad se puede reservar en la nevera, hacerlo la víspera y lo tienes listo para el momento de la cena o de la comida y es muy cómodo y muy agradecido. Dando trucos fáciles a las amas de casa que bastante trabajo tiene. Todo el mundo tiene que disfrutar de Navidad, amas de casa, padres, hijos y todos. Muy bien, pues Nabor Jiménez del restaurante El Cruciero en Corilla. Muchas gracias por habernos enseñado esta receta. A vosotros. Pues con las buenas manos que tiene Nabor Jiménez nos quedamos con ese apunte culinario, con esa ensalada de cardo que tenía una pinta excepcional. Muchísimas gracias a Merche y a Sergio por habernos acercado también a esta receta y estamos muy pendientes en Me Importas Tú en Navarra Televisión como siempre de la información. Ainhoa Hernández ya está preparada para hacernos un avance de lo que vamos a poder ver en esta casa en las próximas ediciones de Informativos. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carol? Buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de rebajas, sí, porque aunque oficialmente en Navarra empiezan el día 7 el próximo lunes hay algunos establecimientos que se han adelantado y han colgado ya su cartel esta mañana, ahí lo estáis viendo, aunque solo han sido algunos comercios de las grandes superficies porque oficialmente como decimos tiene que ser el próximo lunes cuando según la ley Navarra comiencen las rebajas. Así que lo que ha habido hoy sobre todo ha sido mucha confusión entre la clientela. Y además es un día clave para el cobro de la extra de los funcionarios navarros que parece que está ya un poquito más cerca porque hoy el boletín oficial de Navarra ha publicado el adelanto de la extra, esa opción por la que apuesta el gobierno de Navarra y que podría hacerse realidad en las próximas horas. Eso sí, habrá que esperar a ver qué es lo que dice el gobierno central que ya anunció en su momento que en cuanto esta ley saliese publicada en el Boletín Oficial de Navarra la recurrirían. Y además hoy también es un día clave para el futuro de los trabajadores del parador de Olite porque toda la mañana direcciones y sindicatos han estado negociando las condiciones del aire para todos los paradores nacionales. Aquí en Olite son cinco los puestos de trabajo que están en el aire y la incertidumbre está consumiendo a sus trabajadores. Además 20 detenidos y 15 imputados en una operación en dos operaciones por distribuir pornografía infantil en el internet son dos operaciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil en varias provincias y entre ellas aquí en Navarra también se han incautado de abundante material informático y de varias colecciones de vídeo y de fotografías en las que aparecían menores que se exhibían e intercambiaban después a través de páginas web para pedófilos. Y veremos una imagen triste la de la despedida de muchos jóvenes que después de haber pasado unos días en familia han tenido que decir adiós a los suyos son jóvenes que han tenido que salir fuera de nuestro país para encontrar trabajo solamente en 2011 se marcharon 4.800 más que en el año anterior. En deportes Osasuna ha tenido ya que volver hoy a los entrenamientos se le han acabado las vacaciones y lo hacen ya pensado en el partido del Sevilla toca sumar los tres primeros puntos del año y también esperar a los posibles refuerzos que pueden o no pueden llegar y vamos a escuchar a Andrés Fernández refiriéndose a alguno de esos posibles refuerzos. Y además veremos a un personaje muy querido para los más pequeños un gran conocido los niños y niñas navarras que estas navidades quiere compartir con ellos sus aventuras es Gorgorito que lleva más de 60 años defendiendo a sus amigos del ogro de la bruja o del malo de turno y es incansable todo esto y mucho más es lo que les contaremos a partir de las 8 y media aquí en Navarra Televisión con Lucía Riaño hasta luego hasta luego ahí no muchísimas gracias hasta aquí ha llegado el tiempo de este primer me importas tú de este año 2013 pero antes de despedirme quiero avanzarles lo que vamos a tener mañana no se pierdan el me importas tú de mañana porque en la sección ¿qué te cuentas? mañana jueves vamos a soñar soñaremos largo y tendido de la mano de los chicos creadores de la página web soñaresgratis.com es un grupo de jóvenes navarros que plasman en imágenes y historias comunes a todas las personas o situaciones típicas en nuestro día a día estos navarros hacen cortometrajes que les sirven de escaparate para dar a conocer sus ideas sus anhelos y sus ilusiones no se pierdan ya les digo el me importas tú de mañana porque no tendrá desperdicio hasta aquí el me importas tú de esta segunda tarde de 2013 nos vemos mañana con más historias con más cosas no se lo pierdan adiós y como siempre gracias acaba de salir el gordo y nos ha cogido desprevenidos completamente y suscríbete y suscríbete Gracias.